¿Qué tal, Lucor? Les saludo. Mucha atención que después de que el Consejo Superior de Política Fiscal se negara a realizar una adición presupuestal a la subred Centro Oriente debido a las situaciones administrativas que se presentan y hasta que no haya garantías se realizaría este nuevo giro. Por ello, también la Contraloría de Bogotá exigió una visita de verificación a las instalaciones de esta subred. Nosotros tenemos que entrar a verificar la información que nos están brindando para poder tomar acciones necesarias en el marco de nuestras competencias y dentro de nuestro proceso de vigilancia de gestión fiscal. Balances, estados financieros, cartera, todo lo que es correspondiente al tema financiero y económico de la subred. La gerente de la subred Centro Oriente, Claudia Ardila, fue suspendida por tres meses debido a las irregularidades presentadas. Esta sería la tercera vez que Ardila es suspendida. Desde la ciudad de Bogotá, informó Liz Castrellón.